Aquí mismo en el Palacio de Gobierno de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, vemos este increíble mural de Orozco, vemos a Hidalgo, vemos diferentes escenas, ahí vemos los distintivos papales, y como cada uno, escuchamos la historia, unas historias algunas un poco grises y oscuras, pero curiosamente acá de este lado vemos el lado de la cuestión de la revolución, de la Segunda Guerra Mundial en sí, pero curiosamente esta pintura del 37 se realiza antes de que ocurriera la Segunda Guerra Mundial, ya se tenía aquí a Hitler representado en ese gorro rojo, Stalin, Lenin, en fin, diferentes personajes que actuaron en esta Segunda Guerra Mundial, pero claro, este mural se pintó años, años antes de la guerra, Orozco ya tenía una visión de que algo iba a ocurrir, y vemos aquí muchísimos, realmente hay muchísimos detalles que mencionar acerca de este mural, pero créanme que nos llevaríamos una hora grabando, y encontraríamos cada vez más y más información, pero es uno de los grandes e importantes murales de Orozco, que están presentes aquí, en este hermoso Palacio de Gobierno, en la ciudad de Guadalajara. Gracias.